Báilame como si fuera límite Y enseño ese pasito que no sé un besito que es suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Tienes un besito, ponga aquí, con putas flotas como el Saki-Saki Tienes los motos de Kawasaki, en las ticotas y en las niñas Yo lo hablo de aquí, no le pare, el puri sobre sale de tu traje Trajo pantisito pa' que el dia no trabaje Taki-taki ya se sabe, Taki no quiere pero me tiene que odaje El puri sobre sale de tu traje, trajo pantisito pa' que el dia no trabaje Taki-taki ya se sabe, Taki no quiere pero me tiene que odaje Báilame como si fuera límite Y enséñame ese pasito que no sé un besito que es suavecito, bebé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!